Y pues bueno, hola a todos gente de YouTube, estamos aquí en este video para el canal Y bueno, básicamente les voy a presentar este magnífico juego llamado Forced Ballet, Ballet Forced Y bueno, básicamente es un juego que acaba de salir hace unas dos semanas Estoy hablando de noviembre Estoy hablando de noviembre, o sea, de principios de noviembre No sé cuándo estarán viendo este video porque no sé cuándo lo vaya a subir Pero es un juego muy, muy bueno Que está inspirado en Call of Duty En Call of Duty supongo yo que Modern Warfare o algo Porque no es futurista Es un Call of Duty, o sea, es un juego muy, muy bien inspirado en Call of Duty Ya que se parece bastante, tiene las rachas, tiene demás cosas que ya vamos a verlas Bueno, nos metemos aquí Y bueno, aquí como pueden ver salen las rachas de bajas que tengo ahí Que ya son las predeterminadas El arma, la podemos personalizar El arma, o sea, tiene cosas muy chulas Le puedes poner camuflajes como en Call of Duty Pero, o sea, el juego no es futurista, es más de pies en el suelo Pero, o sea, todo lo demás es idéntico a Call of Duty Creo que este juego se parece a Call of Duty Modern Warfare Algo como ya les había dicho porque, no sé, este es muy chulo Como ven aquí hay unos camuflajes que están muy chulos Este parpadea, este se mueve ahí la lava Este también se mueve y este también se mueve O sea, son muy chulos pero se compran con oro Lo cual creo que solo se puede comprar recargando con dinero real Lo cual yo no voy a hacer porque yo nunca me gasto dinero en juegos Bueno, si me gasto dinero en juegos pero tampoco, pero en este no lo voy a hacer Bueno, ahí sale para conseguir más oro, para comprar cajas Y bueno, si me compro oro Posiblemente hagamos un abriendo cajas Pero bueno, no digo más Gráficos, ahí están varias cosas Para ponerte tu nombre, tu clan Que es lo que va entre corchetes Y bueno, básicamente es eso Si veo que este video toma mucho apoyo Bueno, mucho apoyo no, simplemente si toma apoyo Hago un abriendo cajas Para sacarme las skins Que están muy chulas Bueno, le damos aquí en partida rápida Para empezar más rápido Y como pueden ver Chao, el que me salgo Ahí también hay un modo single player O sea, hay modo multiple jugador Y single player Están los modos de juegos contra todo Juego de armas, conquistas Y batalla por equipos Y que bueno, básicamente como Partida de equipos en point blank Que bueno, es con equipos simplemente Creo que todo el mundo entendió Pero bueno, el juego está muy chulo en sí Yo soy, les quiero decir que de verdad soy muy noob En esta partida solo es como demostración Para que vean como es la jugabilidad No voy a intentar sacarme nada Porque de verdad soy muy noob Ya se los digo desde ya Y bueno, no sé cuándo estarán viendo este video Porque yo estoy jugando este juego Y salió hace una semana y algo O sea, salió el principio de noviembre Así que no sé cuándo estarán viendo este juego Porque últimamente con las clases Es que no me deja ponerme a editar Y a subir los videos Así que lo lamento mucho Si lo están viendo Yo no sé cuánto tiempo después Como pueden ver Esta es la jugabilidad del juego Los gráficos se los pueden poner al máximo Que yo también se los podía poner al máximo Porque mi tablet tiene 8 GB de RAM Chaval, chaval Bueno, ya empezamos mal Pero no importa Porque como ya les dije Es solo para que vean como es la jugabilidad y tal Y ir comentando Ahí me llevo una asistencia Pero bueno Como mi tablet tiene 8 GB de RAM Pero no lo hago Porque como voy a grabar Tengo miedo de que se me laguee un poco Y bueno Aquí yo estoy jugando Y no se me está lagueando Y si se me laguea Ya es por el internet Porque ya les digo Que mi conexión es muy mala Pero bueno Vamos a intentar Ahí está la primera baja Y creo que va a ser la única Que vamos a hacer Ya que yo no soy muy bueno Y solo Y me estoy distrayendo Porque estoy comentando Lo que vendría siendo el juego Como pueden ver Ahí sale O sea Como todo En este juego Me matan siempre por la espalda Por la espalda Porque como en Point Blank El minimapa Casi nadie Nunca lo usa Y en este juego Si se usa mucho el minimapa Ya que en el minimapa Si te dice La ubicación de los enemigos Nunca me pongo Nunca pongo cuidado Chaval Que me matan Pero bueno No importa Nunca pongo cuidado Quien está cerca Que enemigo está cerca de mi Y me matan Simplemente por esa tontería De no mirar el minimapa Pero bueno Como pueden ver Tengo la SCAR Me tocó En juego de armas Obviamente por cada Por cada kill que haga Me van a cambiar el arma Pero como obviamente Yo solo he matado A una sola persona No me la han cambiado El juego está muy bien La jugabilidad De verdad que me estoy diciendo Bastante Y bueno Si el video Es apoyado Es vistoso Voy a intentar De subir otra partida Obviamente Jugando mucho mejor Porque en esta Ya les digo Que estoy distraído Aquí comentando las cosas Bueno Que más tenía que comentar La de la interfaz Está la cosa Para disparar Para saltar Para chatear Y como pueden ver Abajo de la gente Que se mata O sea De quienes matan A quien Están ahí Unas cosillas Donde salen las rachas Que como pueden ver Bueno Ya no pueden ver Porque me mataron Y se quitó Pero bueno Salen unas cosillas Como una cosilla Donde salen las rachas Ahí están Las tres primeras rachas Que bueno Básicamente es la de El radar Porque me dice exactamente Donde están todos los enemigos La otra es la de Ocultar mi radar Para que los enemigos No me puedan ver a mi La otra es la del Super soldado Que es más rápido Y las balas son azules Y hacen más daño Eso es lo que dice La descripción Porque no me la ha sacado Ya les digo Que la racha más alta Que me he sacado Es de cinco Y bueno Las otras dos Creo que son Una de protección Y otra de Y la nuclear pues Que está muy bien Y bueno Básicamente eso Vendría siendo todo Espero que les haya gustado Voy a quedarme aquí En la partida Viendo para ver Si puedo ganar Pero lo Y poquito más Que espero que les haya gustado El video Y bueno Chao Gracias por ver el video Gracias.